de verdad que es un placer estar con ustedes en esta noche malina una noche llena de nostalgia, gracias y esperando que la vayan a pasar un día yo traigo una nota, si romántica en algunas cosas pero también un poco, vamos a ver para que caliente antes de que vengan ya los tríos hacer su arte y presentarnos estos grandes titanes de la música romántica que han sido mi escuela, vienen a brindarnos así que vamos rapidito a lo que vengo y ojalá que la vayan a pasar bien les prometo que voy a dar lo mejor de mi para que ustedes me regalen un poquito de lo mejor de ustedes aquí en Mexicali que es el aplauso, gracias de corazón y arrancamos con esto y se va por siempre y se va por siempre aquí veis, ahora y la rada que ya no conoce tan magnífico y la rada que ya no conoce tan magnífico y la rada siempre muy bien vestido que pareció No lo conocen por Mauricio, porque no ha venido el macho, es la Boa, es la Boa, es la Boa. Lleguen sin manos, es la Boa, es la Boa, es la Boa. Es para ti, mi corazón, es para ti, mi corazón, es para ti, mi corazón, es para ti. Ese nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen. Ese nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen. Ese nuevo ritmo, 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 ya todos dicen. Y los periodistas, y todos mexicales. También Nuevo Baja. Y Calésico también. Amigos Calésico, y amigos Pablo. Ahí no saben, no saben, no saben. Nada más que la policía de allá no. Ahí no saben, no saben, no saben. No van a ahora a los policías de allá, porque no saben, no saben, no saben, no saben, que ni sepan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Gracias! ¡Qué talento! ¡Qué talento! La canción se llama Me Muero Por Ti y es una balada preciosa que estoy seguro que más de uno ya va a reconocer y si no lo conoce, pues es la primera vez que lo va a cantar en vivo, así que ahí la tienen, Me Muero Por Ti que Dios lo bendiga, Mexicali, gracias ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!